¡Hola Melonín! 5-2 Mira Entre muy bien y excelente No más que tengo unos reflejos de... ...de llevar ¡Fuera! 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 ¡Astora puta línea! ¡Saluda a Deji! ¡Cuidado con el cielo! ¡A ver si lo vamos a romper! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Todo ya! ¡¡¡Fuera! Bueno, bueno, ahí no se está matando No se está matando No se está matando No se está matando Pero Se empieza la culpa Ahora lo cual se está matando ¡Aaah! ¡Joh! ¡Joh! Se va, se va, se va ¿Cómo va? ¿Vantaja vuestra o qué? ¿Qué dicen como vosotros? No sé, el vídeo nos va a dar ¡Va! El vídeo es un poco aburrido, eh Que ha visto que el vídeo es un poco aburrido No grabes a mis hijos, eh Que salgan difuminados ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Viste, lloros? ¿Siete? ¡Ah! ¿Un, uno? ¡Eh! ¡Ah! ¡Todo para el suelo! ¡Todo para el suelo! ¡Jejeje! ¿Qué? ¿Qué? Se acabó ya ¡Joder, saltó! Se acabó ¡Joder, cómo se apaga esto! ¿Cómo es esto? ¡Joder, mi tula, hostia! ¡Joder, mi tula, hostia! ¡Joder, mi tula, hostia! ¡Joder, mi tula, hostia!